Sí, inscribimos ayer la candidatura, no está para el directorio, diferentes candidaturas, son 1.072 listas de la lista 9 en todo el país, es el movimiento más grande, con mayor estructura, así que ya estamos preparadísimos para que el 25 de julio, a partir del 25 de julio podamos presidir el directorio partidario. En un momento dado difundieron una información falsa, utilizando el nombre de un diario de la capital también, diciendo que Lugo me había solicitado que descabalgue a favor de Blas Llano, después difundieron la información de que sería cambiado el ministro de Obras Públicas, como si nosotros dependiéramos pura y exclusivamente de ocupar un cargo público. Nosotros planteamos un liberalismo serio, un liberalismo previsible que discuta los grandes temas del país, un liberalismo moderno y por sobre todas las cosas, un liberalismo que va a asumir el poder en el 2013 con un liberal como presidente de la República, cosa que no plantean los otros movimientos. Para Elecciones Paraguay 2013, Luisa Costa y Olic Valero.